Poemas y frases dedicados al bastón blanco No pregunta dónde voy cuando salgo sin amor Con él me siento seguro en cada paso que doy Cuando no hallaba qué hacer, ay con un dolor tan profundo Me enseñó a andar por el mundo con un nuevo amanecer No le importa la subida ni tampoco la bajada De tarde o de madrugada cuento con él enseguida En invierno o en verano su compañía está presente Por eso digo sonriente, más que amigo es un hermano Salgo con él sin temor para caminar un rato A la plaza o al teatro me acompaña con amor Mi amigo vive pendiente de lo que hay en mi camino Vino a cambiar mi destino en medio de tanta gente Paseando la gran ciudad recuerdo mucho el pasado Pero mi amigo a mi lado me alegra la soledad Yo hablo mucho con él a lo largo de la calle ¿Qué haría solo en un valle si no está mi amigo fiel? Voy caminando el sendero con tristeza y alegría Y hasta el final de mis días él será mi compañero Con resignación yo creo que voy a morir con él Porque ese amigo tan fiel es mi bastón de rastreo Poema Amigo fiel de Antonio José Blanco El bastón El bastón El bastón es el amigo incondicional Cuando yo salgo a la calle Él va conmigo siempre adelante Sí, siempre adelante Me ayuda a identificar todo, todo, todo a mi paso Él observa todo, ve todo cuanto tengo a mi paso Jenny Carrero Él ha sabido ver más que mirar Escuchar más que oír Y, sobre todo, interpretar más que sentir Y todo eso sin emitir una sola palabra Bernardo, sordo 100 Tú no eres un bastón Ni eres blanco, ni eres negro, ni eres loco No, tú para mí eres mi dedo índice que me ayuda a leer la calle Adalberto Si tienes algún amigo, conocido o familiar con discapacidad visual Te invitamos a que te acerques a nosotros Comunícate al 311-315-7519 Tú puedes hacer la diferencia Asociación de Impidientes y Débiles Visuales de Nayarit Transforma tu vida